Hola, mi nombre es Jiménez Ortiz Guzmán y el día de hoy les voy a hablar sobre el metabolismo de la bilirrubina. El contenido que se abordará a lo largo de este video es el siguiente. Introducción, la bilirrubina es el producto catabólico del grupo emo, degradación del grupo emo a bilirrubina, concentraciones plasmáticas de bilirrubina, metabolismo normal de la bilirrubina, esterco bilinógeno, ictericia y conclusión. A modo de introducción, la bilirrubina es un pigmento amarillo producido durante la descomposición de los glóbulos rojos en el cuerpo. Este proceso fisiológico es parte del ciclo normal de vida de los glóbulos rojos y ocurre principalmente en el hígado. La bilirrubina es un producto de desecho resultante de la ruptura de la hemoglobina, la molécula responsable de transportar el oxígeno en la sangre. El hígado juega un papel crucial en el metabolismo de la bilirrubina, donde esta sustancia se procesa y se excreta en la bilis. La bilis es su fluido digestivo esencial para la emulsificación y absorción de grasas en el intestino delgado. Cuando hay un desequilibrio en el procesamiento o eliminación de la bilirrubina, pueden surgir problemas de salud. Un aumento en los niveles de bilirrubina en la sangre puede llevar a la ictericia, una condición caracterizada por la coloración amarillenta de la piel y los ojos. Así, la bilirrubina y su relación con el hígado son fundamentales para comprender la salud del sistema hepático y su función en la desintoxicación y procesamiento de sustancias en el organismo. Problemas en este proceso pueden indicar trastornos hepáticos u otros problemas médicos que requieren atención y tratamiento. La bilirrubina es el producto catabólico del grupo hemo. Aproximadamente el 75% deriva de la hemoglobina de matíes viejos, que son fagocitados por células mononucleares del vaso, la médula ósea y el hígado. En los adultos normales, esto da lugar a una carga diaria de 250 a 350 miligramos de bilirrubina. Degradación del grupo hemo a bilirrubina La estructura en anillo del grupo hemo se cinde oxidativamente para formar biliverdina por la enzima hemoxigenasa, un citocromo P450. A su vez, la biliverdina es reducida enzimáticamente a bilirrubina por medio de la bilirrubina reductasa. Concentraciones plasmáticas de bilirrubina La concentración plasmática normal de bilirrubina es inferior a 17 milimoles sobre litro, equivalente a 1 miligramo sobre decilitro. Sin embargo, concentraciones elevadas mayores a 50 milimoles sobre litro, equivalente a 3 miligramos sobre decilitro, se reconocen clínicamente de manera fácil, porque la bilirrubina proporciona un color amarillo a la piel, denominado ictericia. Las alteraciones del metabolismo en la bilirrubina son importantes indicadores en el diagnóstico de la enfermedad hepática. Metabolismo normal de la bilirrubina La bilirrubina es metabolizada por los hepatocitos y excretada en la bilis. Mientras que la biliverdina es hidrosoluble, paradójicamente la bilirrubina no lo es, y por lo tanto debe seguir metabolizándose antes de su excreción, como podemos ver en la imagen. Esto tiene lugar en el hígado, al cual es transportada la bilirrubina ligada a la albúmina plasmática. La captación hepática de bilirrubina está mediada por un transportador, que puede ser inhibido de forma competitiva por otros aniones orgánicos. La hidrofilia de la bilirrubina aumenta por esterificación de uno o ambos de sus ácidos carboxílicos de las cadenas laterales, con ácido glucorónico, silosa o ribosa. El diéster glucorónido es el principal conjugado y su formación es catalizada por una uridina difosfato, UDP glucoronil transferasa. La bilirrubina conjugada es segregada después por el hepatocito hacia los caralículos biliares. La bilirrubina conjugada en el intestino es catabolizada por las bacterias para formar estercobilinógeno, también conocido como urobilinógeno fecal, que es un compuesto incoloro. Sin embargo, por oxidación, el estercobilinógeno forma estercobilina, también conocida como urobilina fecal, que tiene color. La mayor parte de la estercobilina es responsable del color de las heces. Una pequeña parte de la estervicolina puede ser reabsorbida en el intestino y siendo excretada de nuevo por el hígado o los riñones. Ictericia. En los adultos, muchas afecciones médicas pueden provocar ictericia. Una de las causas más comunes es la obstrucción de los conductos biliares. Los conductos biliares drena la bilirrubina del hígado a los intestinos y estos pueden obstruirse a causa de la formación de trozos de material duro en forma de piedrecitas en la vesícula biliar, denominados cálculos biliares. Por lo general, los cálculos biliares están compuestos de bilirrubina o colesterol. Los cánceres del conducto biliar o del páncreas también pueden causar una obstrucción. La ictericia también puede ser un signo de una enfermedad hepática. Algunas enfermedades hepáticas se deben al consumo excesivo de alcohol o drogas. Otras se deben a una acumulación excesiva de grasa en el hígado. El abuso de ciertos medicamentos como el paracetamol puede dañar el hígado y provocar ictericia. Lo mismo puede pasar con la hepatitis o inflamación del hígado. Los virus son la causa más común de la hepatitis, pero la afección puede deberse a otros factores, como las toxinas y determinadas enfermedades. La manera en la que esto ocurre es mediante una acumulación de bilirrubina en sangre. Cuando ésta alcanza una cierta concentración, difunde el cielo los tejidos. Este signo se denomina ictericia y se evidencia por la coloración amarillenta en piel y mucosas, manifestación clínica muy común, llamada hiperbilirrubinemia, y puede deberse a una producción excesiva de este pigmento o una deficiencia en su excreción y se observa en numerosas enfermedades mencionadas anteriormente. Tipos dictericias. El aumento de la bilirrubina sérica puede ocurrir por cuatro mecanismos, entre ellos la sobreproducción, la disminución de la captación hepática, la disminución en la conjugación o por una disminución en la excreción por parte de la bilis, ya sea intra o extrahepática. Esto ha ayudado a clasificar las ictericias en tres tipos, prehepáticas o hemolíticas, hepáticas o hepatocelulares y posthepáticas u obstructivas o colestáticas. En síntesis, la importancia del hígado en el metabolismo en la bilirrubina radica en su función esencial en la conjugación y la eliminación eficiente de este pigmento derivado de la descomposición de los glóbulos rojos. La capacidad del hígado para realizar la glucoronidación de la bilirrubina indirecta convirtiéndola en bilirrubina conjugada permite su excreción a través de la bilis. Este proceso es crucial para mantener niveles homeostáticos de bilirrubina en el organismo, evitando así la acumulación de bilirrubina no conjugada, que de lo contrario podría dar lugar a la ictericia y tener implicaciones en la salud hepática y metabólica. La eficacia de estas funciones hepáticas no sólo resguarda la integridad del sistema hepático, sino que también contribuye al equilibrio metabólico general del individuo. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.